Muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy me ves con el pelo así porque ayer fue mi cumpleaños y decidí hacer un cambio radical, igual que el cambio que ha dado Matic, que ha dado Ethereum en las últimas 24 horas, con una subida importante. En el vídeo de hoy vamos a ver los resultados del último experimento, vamos a analizar la situación macroeconómica y, sobre todo, vamos a ver cómo hacer un short en AVE. Así que quédate conmigo porque en este vídeo hay muchísima información de valor que te interesa. ¿Qué es la liquidez concentrada? Quedan perdidas porque, obviamente, no tienen las bases para poder aplicar esas estrategias. Pues todas aquellas personas que quieran aprovechar agosto, que se quieran formar con nosotros en una escuela seria, en una academia seria, donde se recibe un conocimiento de 0 a 100 en tan solo 21 días, pues tenéis un descuento del 20% con el código SUMMER20. Simplemente es entrar en la página web, tienes aquí abajo todos los links y a la hora de adquirir el curso se introduce ese código, ese bono de descuento SUMMER20 y se aplicará automáticamente un descuento del 20%. Esta es una promoción que será válida hasta finales de agosto, hasta el 31 de agosto. Y también hay otra promoción y esta es totalmente gratuita y es un detalle que me apetece tener, también con las personas que ven estos vídeos de YouTube, que me siguen, personas que siempre han estado ahí, personas que comentan, personas que han hecho crecer esta comunidad, como bien sabrás, porque lo tienes en la descripción de todos los vídeos, he publicado muchos libros en España, más de 10 libros, he sido un gran apasionado y sigo siendo un gran apasionado de literatura, ahora escribo un poquito menos que antes, pero en Amazon tienes muchos libros míos, uno de ellos se llama Sueños de bolsillo, te lo voy a compartir un segundito solo para que lo veas. Mira, aquí estamos dentro de Amazon, estos son todos los libros que tengo publicados, tienes ahí comentarios, reseñas de personas, pues hay un libro al que yo le tengo muchísimo cariño, es uno de los libros con el que más disfruté a la hora de escribir lo que se llama Sueños de bolsillo, salió en papel en 2011 en España, publicado por la editorial Eutelequia, ese libro fue considerado como uno de los 20 libros, de los 20 mejores libros de 2011, según la revista El Ciervo. Es un libro donde se habla de soñar, se habla de la infancia, se habla de un niño que es diferente a los demás, que se siente diferente a los demás y que quiere soñar todo el tiempo y creo que es algo importante en todos nosotros, esas ganas de soñar, esas ganas de seguir adelante, esas ganas de hacer cosas diferentes que vayan siempre más allá de lo convencional, pues que sepas que Sueños de bolsillo lo tienes gratis, gratis, durante cinco días, la promoción empezará mañana, es decir, se arrancará el día 14 de agosto, tú clicas aquí y tienes Sueños de bolsillo gratis en versión Kindle, aquí te pone ahora comprar con un clic 1.99, pero verás que a partir de mañana, domingo 14 de agosto, aquí te aparecerá cero, tú lo compras y es gratuito, no tienes que pagar nada, es un regalo que vas a tener durante cinco días, lo coges, si te apetece tener una lectura en verano, la tienes, si no te apetece, pues te ha salido absolutamente gratis y por supuesto puedes poner tus comentarios, este es un libro, la verdad es que le tengo muchísimo cariño y me apetecía compartir esto con la comunidad, tener este gesto y que las personas que estén interesados en tener una lectura para la próxima semana, mucha gente a lo mejor está de vacaciones, pues que sepáis que aquí tenéis Sueños de bolsillo. Dicho esto, volvamos al mundo de EFI. Bueno, pues vamos brevemente con un análisis macroeconómico de la situación actual. Sabemos que hubo un informe el miércoles, el informe de inflación, el tan esperado informe de inflación y ese informe salió positivo. ¿Qué significa positivo? Porque en realidad salió una inflación del 8,5%, lo esperado era un 8,7%, veníamos de un 9,1%, con lo cual la gente lo asumió como positivo porque fue mejor de lo esperado, pero tener una inflación del 8,5% no es para tirar cohetes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que quiere llegar a un 2% de inflación, la verdad es que no sé cómo lo va a hacer, supuestamente seguirá subiendo los tipos de interés. ¿Qué es lo que pasa ahora a nivel macro y a nivel de bolsa? Lo que pasa es que hubo un momento de euforia el miércoles porque la noticia fue mejor de lo esperado, porque los mercados habían descontado más o menos un 8,7%, un escenario un poquito más negativo y ahora ha habido un rebote, sobre todo en bolsa. Sin embargo, el miércoles parecía que iba a haber un rebote tremendo en Bitcoin y no lo hubo. Ha habido esta noche algunos rebotes en las altcoins, pero Bitcoin sigue manteniéndose más o menos lateral, ha subido un poquito más, pero no ha roto todavía los 25.000 dólares al alza, que eso podría hacer pensar en un pullback mayor, tal vez hasta los 30.000 dólares. Eso no lo ha hecho todavía. Lo que pasa es que sí que algunas altcoins han dado bastantes alegrías en los últimos 3-4 días. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar en los próximos días o semanas? Yo personalmente, y esta es mi opinión personal, sabéis que este vídeo, todos los vídeos que tienes en este canal son vídeos formativos, no son ninguna recomendación de inversión. La idea es que las personas crezcan, que se formen, que aprendan, que sean autodidactas, que aprendan a ser independientes a la hora de invertir y a la hora de gestionar su patrimonio. Yo lo que creo es que puede haber un rebote más fuerte en el cripto. ¿Por qué? Porque ayer el S500 cerró por encima de los 4.200 puntos y sobre todo, y este es un dato muy importante, el VIX, que es el índice de miedo, cerró por debajo de 20. El VIX, si llega a tocar los 16, 17 puntos, puede haber un rebote importante en bolsa porque son inversamente proporcionales. Ahora, tenemos estos datos. Sin embargo, hay algunas altcoins, como por ejemplo Ethereum, como por ejemplo Matic, como por ejemplo BNB, que ya han tenido un pullback bastante fuerte. Yo personalmente, en este momento, no quiero estar dentro de esas altcoins. Hay otras altcoins más interesantes, como pueden ser, por ejemplo, Solana, que solamente esta mañana ha subido un 9%, como pueden ser, por ejemplo, AVAX, como pueden ser, por ejemplo, AVE, como pueden ser, por ejemplo, Tita Token. Estas son altcoins que tengo ahí en el radar, a lo mejor para hacer un swing trading. En fin, pero creo personalmente que en este momento hay que andarse con muchísimo, muchísimo cuidado. Así que primero vayamos a Atani a ver cómo es la situación y después nos vamos a ver qué pasó con ese resultado, con ese experimento de liquidez concentrada. Así que vayamos primero a Atani. Bueno, pues aquí estamos en Atani para Ethereum USDT. Vemos que en cuatro horas, pues aquí tenemos bastante sobrecompra. Vemos que Ethereum ha llegado a esta resistencia aquí arriba en cuatro horas, que está en torno a los 2.000 dólares. La verdad es que está en plena resistencia. Si lo miramos en un día, tema muy interesante, que se está acercando a esta media móvil en diario de 200 periodos y podría llegar hasta aquí, por supuesto, en los próximos días. Podría llegar a los 2.200. Hay quien dice que Ethereum podría llegar hasta los 2.500. No creo personalmente que Ethereum llegue a los 3.000 dólares ni se acerque, pero en el crédito sabemos que todo puede pasar. Podría llegar hasta aquí, pero este pullback ya se ha dado. Yo no quiero entrar aquí con el riesgo de comerme una caída para poder hacer esto. No, no lo hago. Antes lo hacía, lo he hecho en el pasado. Ahora mismo, la verdad, he sacado unos cuantos aprendizajes y no me apetece meterme en estos movimientos. Prefiero entrar aquí que no aquí. Si vamos a Matic, nos encontramos con tres cuartos de lo mismo. Por cierto, yo personalmente me he perdido la subida de Matic de esta noche, porque esta noche básicamente estaba durmiendo y Matic se pegó una subida aquí importante hasta llegar a un dólar. Hay algunas personas que quiero felicitar, por supuesto, que comentan mucho en este canal, como por ejemplo Xavi. Xavi, te felicito porque tienes un comentario donde comentas que tenías una posición de liquidez concentrada en Matic USDC de 0.85 dólar, pues te ha salido bordada. Has estado en rango un montón de tiempo. De hecho, sigues ahí más o menos al límite en la parte de arriba. Pues muchas felicidades porque me parece que ha sido un rango muy acertado para un midterm, para un medio plazo y te tiene que haber dado muchísimas alegrías. Me encanta que la gente comente, comparta en los comentarios. Eso aporta muchísimo valor a la inteligencia colectiva, que siempre es más fuerte que la inteligencia individual. Dicho esto, fijaos que Matic en un día ya ha tocado esta media móvil de 200. Entonces, yo ahora mismo, ahora mismo en este momento, no compro Matic. Que mañana Matic vale 1.20. Me lo pierdo. Es que no pasa nada, me lo pierdo. Es que no se va a acabar el mundo. Prefiero perderme esta subida hasta aquí a comerme una hostia hasta aquí. Yo prefiero actuar así. Ahora, tenemos otras monedas como, por ejemplo, pueden ser Sol, Solana. Que fíjate que todavía tienen bastante recorrido aquí. Lo veis que es un gráfico completamente diferente. Nos estamos moviendo en diario. Tenemos monedas como AVAX. Que también pueden tener bastante recorrido hasta esta media móvil. ¿El tema aquí cuál es? El tema es que la dominancia de Bitcoin está en torno al 41%. La dominancia de Bitcoin está bastante baja. Cuando la dominancia de Bitcoin está bastante baja, las altcoins pueden rebotar, pueden subir más. Cuando la dominancia de Bitcoin luego vuelve a subir, las altcoins normalmente remiten y suelen bajar. Y el dinero se va más a Bitcoin. Ahora, lo que nosotros no sabemos es cuánto va a durar la fiesta en el S&P 500 y en la bolsa. Eso no lo sabemos. Eso repercute directamente en Bitcoin y en las otras criptomonedas. Pero no sabemos cuánto va a durar. Puede durar una semana más, puede durar dos semanas más. Lo que sí sabemos es que en septiembre va a haber otra reunión de la FED y va a haber otra subida de los tipos de interés. Y eso no es bueno para el mercado. Dicho esto, vamos a ver cómo fue ese experimento y sobre todo vamos a ver mi estrategia short, tanto en AVE como en Uniswap, para las próximas semanas. Bueno, pues aquí estamos con nuestro querido Excel de siempre. Recordad que el día 8 de agosto hice un vídeo, entré con Matic, con esta proporción, un valor total inicial de 4.051 dólares. Entré bastante caro, la verdad, en Matic, en 0.95. Fue una entrada muy arriesgada porque fue antes del miércoles, antes de que supiéramos los datos de inflación. Entré con este rango de precios, más o menos. Me salí hace un par de días, soy totalmente transparente, totalmente sincero. Es decir, la subida de ayer de Matic no la pillé. El que la haya pillado, pues muchísimas felicidades. Yo no la pillé, vi a Matic muy lateral, vi que no acababa de tener mucha fuerza. Podía tener una subida más, pero lo que hice fue salirme. Estuve más o menos un 31% del tiempo en rango. En estos estuve más o menos unos 5 días. Y no fue ninguna maravilla este experimento. Es decir, me llevé unos 52 dólares en comisiones y gané unos 43,42 en cuanto a ganancias de mercado. Pues no llegamos a los 100 dólares. El total que tenemos aquí son, en lo que va de mes, 372 dólares con 0.3. Que podrían ser mucho más, por supuesto. Que si hubiera podido abrir un rango, por ejemplo, hasta 1, por supuesto. Que podrían ser mucho menos, también. También, porque el mercado ha estado muy lateral, ha estado muy tonto. Y la verdad es que yo creo que bastantes personas se han llevado sorpresas para mal en estos últimos días. El caso es que así es como fue el experimento. Lo dije, que era un experimento bastante arriesgado. Salió más o menos bien en cuanto a ganancia de mercado. En cuanto a comisiones, hubiera podido salir mejor, por supuesto. Pero no fue el caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Tenemos este panorama de aquí. Tengo otras posiciones de liquidez concentrada en Ethereum. Yo lo que he hecho hoy ha sido cerrarlas todas. Eso es lo primero que quiero comentar. He cerrado mis posiciones de liquidez concentrada. ¿Por qué, tío? ¿Por qué has hecho esto? ¿Te has vuelto loco? ¿El pelo rubio te ha desquiciado? No. El caso es que yo no veo claro ni Matic ni Ethereum para seguir subiendo. Y no me apetece abrir un rango súper ajustado buscando una ganancia de mercado hacia arriba cuando el pullback ya se ha dado. Lo que sí prefiero hacer es buscar un short. Y ahora vamos a ver cuál va a ser mi estrategia de short para las próximas dos semanas. La semana que viene estaré fuera de vacaciones, pero sí que me llevaré el ordenador y estaré pendiente de vez en cuando del mercado. Pero no voy a abrir posiciones súper ajustadas porque si no tengo que estar pendiente todo el rato. Bueno, pues aquí estamos dentro de la plataforma AVE. Cualquier persona que se mueva en el mundo de las finanzas descentralizadas conoce el protocolo AVE. Es uno de los más conocidos, de los más antiguos, uno de los protocolos que tiene más TWL. Es un protocolo de lending. Es decir, donde se pueden pedir prestado dinero, donde se puede depositar dinero para que otras personas lo pidan prestados. Y se puede jugar, obviamente, se pueden hacer tanto longs como short, obviamente con un leverage, con un apalancamiento. Porque tú estás pidiendo, estás dejando un colateral y estás pidiendo un préstamo por una parte del valor de ese colateral. Hay gente que pide un 80%, un 70% del valor del colateral. Yo, la verdad, es que no me paso nunca del 50%. Lo ideal siempre es entre un 30 y un 40. ¿Por qué? Porque si no, el riesgo de liquidación es mucho mayor. Yo prefiero abrir un short en AVE que abrir un short en Binance o en un exchange centralizado. Hay manipulación en todas partes, pero puestos a estar manipulados, yo prefiero moverme en el mundo descentralizado. Eso ya es un tema muy, muy personal. Bueno, pues estamos aquí dentro de AVE y lo que vamos a hacer es conectar nuestra cartera. Quiero que veas paso a paso cómo se hace, porque la verdad es que no tiene misterio. Lo que pasa es que se ha de entender bien. Nos conectamos. Listos. Estamos conectados aquí. Prefiero moverme en la red de Sirium. Sé que hay otras personas que dicen, bueno, pero te puedes mover en la red de Polygon, te puedes mover en Optimist y te ahorras un montón de comisiones. Es cierto, tienes toda la razón del mundo. No tengo nada que rebatir a eso. Sin embargo, para esta operación yo prefiero moverme en la red de Sirium. Es la una y media del mediodía. No hay todavía mucho volumen. No creo que las comisiones sean astronómicas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en AVE? Paso número uno. Nos tenemos que hacer una pregunta. ¿A nosotros nos interesa en este momento seguir comprando Sirium o seguir comprando Matic? Y la respuesta que yo me doy a mí mismo es no. Yo ahora mismo no quiero comprar Sirium. Por eso me planteo un short. No me interesa comprar Sirium. ¿Qué es lo que me interesa hacer? Pues me interesa depositar los USDC que tengo aquí. Por eso el título de la carácter le he puesto 5.000. Voy a depositar todo lo que pueda. Son 5.039. Le vamos a dar a supply. Todo. Metemos todo. Aprobamos. Nos cuesta 1.72 aprobar. Dar ese permiso. Me parece bien. Ahora, si quieres hacer esta operación, si quieres abrir un short, pero quieres mover 1.000 euros o 2.000 euros, obviamente, o menos, obviamente, no te vale la pena moverte en la red de Sirium. Te tienes que mover a la red de Polygon, a la red de Optimus, por supuesto. 5.000 euros es muy límite. Yo siempre digo que es mejor moverse en la red de Sirium a partir de capitales en torno a los 10.000 dólares. Pero, en este caso, con esta cartera, y teniendo en cuenta que estamos más o menos mañana, mediodía, creo que son aceptables estas comisiones. Vale, pues supply USDC. 7 dólares, a mí me parece perfecto. Total, pon que nos hayamos gastado 10 dólares. Venga, pero estamos en la red de Sirium. Yo quiero comprar seguridad aquí. Perfecto, me dice que ya está. USC ya lo tenemos en nuestro Metamask. Le decimos OK. Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí ahora mismo nosotros en AVE? ¿Hemos pedido ya un préstamo? No. Lo que hemos hecho ahora ha sido depositar nuestros USDC aquí. ¿Qué es lo que recibimos a cambio de depositar nuestro dinero aquí? Pues recibimos un API anual del 0,47%, que la gente que dice, hostia, pero es que es poquísimo. Por supuesto, no es mucho. Dudo que en un banco ahora mismo te den esto. Me parece que en muchos bancos estás pagando tú por tener la cuenta. Pero, obviamente, hemos depositado aquí nuestros USDC. ¿Por qué depositamos aquí USDC? Porque cuando nosotros queremos entrar en corto, no en largo, queremos entrar en corto, es decir, queremos apostar a que el mercado cae, nosotros tenemos que depositar moneda estable. Aquí tenemos que depositar moneda estable y lo que pedimos como préstamo es moneda cripto. Cuando nosotros estamos esperando un mercado alcista y lo que queremos es entrar en posición long, lo hacemos al revés. Aquí depositamos Ethereum o Matic o la criptomoneda que sea y lo que hacemos es pedir un préstamo en moneda estable. ¿Y por qué hacemos esto? Lo comento brevemente, sé que mucha gente seguramente lo sabe, lo usa y está familiarizada con esto, pero para las personas que no lo conozcan, nosotros depositamos aquí USDC. Este es nuestro depósito, recibimos un 0,47% al año. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Por supuesto, podemos hacer un withdraw cuando queramos, podamos sacar este dinero y vuelve a estar en nuestro Metamask. Ahora mismo está dentro de la plataforma App. En esta parte de aquí, de la derecha, tenemos la posibilidad de pedir prestado dinero gracias a haber dejado esto como colateral. Tenemos que habilitar esto. Aquí está la opción de habilitar el colateral que ya viene por defecto en verde. Vale, pues nosotros tenemos aquí 5.000 dólares. ¿Cómo le hacemos un short a Ethereum o a Matic? En este caso a mí me interesa hacerle un short a Ethereum. Pues nos tendríamos que venir aquí y aquí tenemos la opción de borrow, de pedir prestado. Nosotros le estamos diciendo a AVE, mira, yo te dejo bloqueados ahí 5.000 dólares y voy a pedir un préstamo, yo en mi caso, del 50% del valor de ese colateral, que en este caso serían unos 2.500 dólares. ¿Qué hago yo con 2.500 dólares? Pues yo con 2.500 dólares me vengo aquí, donde dice borrow, y pido un Ethereum. Con 2.500 dólares me van a dar un Ethereum con algo. Ahora, ¿qué hago yo si quiero hacer un short? Pues me cojo ese Ethereum y enseguida lo vendo a mercado. Lo vendo, lo vendo a USDC y una vez que lo venda a USDC, tendré más USDC y los vuelvo a poner aquí dentro de Supply. Con lo cual, yo tengo 5.039, pido un Ethereum con algo, lo vendo enseguida y recibo 2.500 dólares. Los pongo aquí y tendré 7.500 USDC y a la plataforma le debo un Ethereum con algo. Esto que ves aquí, tienes el API variable estable, obviamente variables cuando te mueves más en el corto plazo, estables cuando te mueves más en el largo plazo. En nuestro caso, es más apropiado esto porque nos movemos, es un short de aquí a dos semanas, más o menos. Dos semanas, máximo un mes. Ahora, ¿qué es lo que le tenemos que pagar nosotros de intereses? Pues un 2.83%. Obviamente, a esto le restas lo que tú ganas por depositar esto, o sea que 2.83 menos 47, pon que tú tengas que pagar de intereses unos 2.4, algo así, más o menos. Y ahora te vas a preguntar, bueno, pues lo haces ahora mismo, ahora mismo te metes en short en Ethereum y lo compras. Y la respuesta es no, no lo voy a hacer ahora. Yo ahora mismo lo único que sé es que no voy a comprar Ethereum. No voy a comprar Ethereum esperando a que suba más. Lo que sí hago es depositar aquí mis USDC. Cuando yo tenga una señal en los próximos días, creo que es, de que Ethereum va a empezar a caer, de que ya no va a subir más, de que no va a llegar a 2.500 o 2.600, entonces sí que pediré este préstamo, aquí dándole a Borrow, fíjate que si clicas aquí en Borrow, te dice cuánto, cuánto puedo pedir un máximo de 2 Ethereum, pero no tiene sentido, porque si yo pido el mismo valor o casi el mismo valor que mi colateral a la que Ethereum suba un poco, me liquidan y no me interesa en absoluto. Pues se podría pedir un Ethereum, como hemos dicho, con 2, algo así. Esto es lo que se podría pedir, más o menos, escoger esto variable y, por supuesto, darle luego a Aprobar para continuar. No lo voy a hacer ahora, porque puede ser que en los próximos días Ethereum siga subiendo un poquito más. Y yo prefiero pedir el colateral, o sea, pedir el préstamo, mejor dicho, cuando ya veo claro que Ethereum va a caer, y creo que caerá. Si una persona es menos conservadora, es más agresiva, también este préstamo lo podría pedir ahora. No pasa absolutamente nada, estamos en un mercado bajista. Si se hace a un 50%, tú estás metiendo aquí más colateral. ¿Cuánto tendría que subir Ethereum para que a ti te liquiden ese colateral? Pues tendría que subir a 3.000 o a 4.000 dólares. Lo dudo bastante en un mercado bajista como estamos ahora. Ahora, las personas aquí se pueden preguntar, bueno, pero ¿cómo se gana dinero aquí en AVE haciendo un short? Pues se gana dinero de la siguiente manera. Yo ahora mismo pido esos 2.500 dólares de Ethereum, los vendo enseguida a mercado, los vendo a USDC y los meto aquí. ¿Cuánto dinero tengo yo aquí? 7.500 USDC. Ahora, yo a la plataforma le debo 1.20 Ethereum, si Ethereum sigue cayendo de precio, yo sigo debiendo un Ethereum con 20. Si Ethereum llega a valer otra vez 1.000 dólares, yo a la plataforma le debo, para extinguir y para cerrar mi préstamo, le debo 1.000 dólares. Pero, si a mí me han dado 2.500 y yo le devuelvo 1.000, mi ganancia son 1.500 dólares. Está súper bien. Es decir, un short de estos, si sale bien, si se hace con cabeza, si se pide bien el préstamo y si se acierza el momento de short, pues puede ser súper interesante. Haremos un seguimiento de esto, por supuesto. Ahora mismo lo que has visto es que he puesto 5.000 dólares preparados en AVE. Todavía no pido el préstamo en Ethereum, pero estoy muy cerca. Ethereum me toca 2.200 dólares y veo que empieza a remitir y ahí voy a entrar. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy donde hemos visto un poco de todo, especialmente cómo abrir un short en AVE. En otra ocasión vimos cómo hacerlo en Uniswap con la liquidez concentrada. Hoy, en este caso, hemos preparado el terreno para ese short. Hemos depositado esos 5.000 USDC y todavía no he pedido el préstamo. Pero estaré, ojo a vizor, estaré al loro en los próximos días. Si veo que Ethereum llega a 2.100, 2.200 y luego empieza a darse la vuelta, allí pediré ese préstamo, compraré Ethereum, lo venderé, pondré más dinero como colateral y entonces esperaré a comprar Ethereum más abajo para cerrar ese préstamo y quedarme con las ganancias. También te vuelvo a recordar que hasta finales de agosto tenemos el bono Summer 20 para todas aquellas personas que quieran aprovechar el verano para formarse. Tienes un 20% de descuento en nuestro curso Fórmula Cripto, que en 21 días te prepara de 0 a 100 en todo. Tienes Masterclass de liquidez concentrada, tienes Yield Farming, tienes Bitcoin desde 0. Es un curso para personas que tienen conocimientos 0 de cripto e incluso para las personas que tengan conocimientos más avanzados. Una persona que tiene conocimiento 0, la verdad es que lo va a aprovechar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque va a ver toda la evolución, toda la historia del mundo cripto, cómo funcionan las correlaciones de dinero y va a tener una formación sólida, seria y sólida. También tienes Sueños de bolsillo, por si lo que te quieres llevar de vacaciones no es el cripto, sino una lectura amena, una lectura donde te rías, lo tienes gratis. Gratis en Amazon, con un clic. Si tienes cualquier iPad, lo puedes descargar, es gratuito a partir de mañana, día 14, y es un libro que puedes leer durante el verano. Si te gusta, me lo puedes poner en los comentarios. Si no te gusta, también me lo puedes poner en los comentarios, nos puedes escribir. Y por último, estamos en los 1.430 suscriptores y el reto sigue en pie. Llegamos a 1.500 suscriptores y me comprometo, incluso si llegamos mañana, domingo 14, a 1.500 suscriptores, me comprometo a hacer el vídeo con los tres indicadores que estoy utilizando en TradingView, no en Atani, y que son una auténtica maravilla para hacer trading, para hacer swing trading, para hacer scalping, para abrir todo tipo de rangos de liquidez concentrada, para invertir a largo plazo. Son indicadores buenísimos que hay que saber leer, que hay que saber configurar, que hay que saber entender, y sobre todo con los que hay que practicar para cogerles el tranquillo. Así que nada más. Hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te invito a que le pongas un me gusta, un comentario. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para que sigamos creciendo como comunidad, para que lleguemos a esos 1.500 suscriptores. Te deseo un muy, muy buen verano y nos vemos en próximos vídeos.